Música Buenas buenas señores señoritas como están Espero que estén muy bien Este día de domingo por la madrugada No tenía nada que hacer Y estaba jetón pero me desperté a ser un top Así que señores Vamos a empezar otra vez Vamos a empezar de nuevo con los tops Recuerden que he estado subiendo Otro tipo de gameplays Que no nada más de The Trigger señores Recuerden que hay mucha variedad Va a haber mucha variedad porque mi canal es random Y voy a subir varias cosas Entonces señores, señoritas Vamos a comenzar con un nuevo top Ya leyeron el título Es sobre los jefes más difíciles de The Trigger Esto es más una clasificación personal Parece que la gente no sabe lo que es un top personal Pero como siempre va a estar bien argumentado Que el porqué de mi decisión Así es que vamos a comenzar con Con sin duda Vamos a comenzar con las reglas Primero que nada Vamos a decir que solamente participan los jefes Más memorables No significa que porque este jefe sea muy votado por todos Pues vaya a significar que va a ganar este top Si no es más personal Porque debido a qué tanto nos puede trolear este monstruo Qué tanto nos puede hacer batallar para matarlo Qué tantas balas necesitamos Qué tanto Qué tanto de todo necesita para matar este maldito chango Eso es lo que cuenta en este top señores Así es que sin más preámbulo Vamos a terminar que la vieja fea esta se vaya para el otro lado Pues nada Así es que comencemos con el top Señores señoritas otra cosa que quiero recordarles Que les quiero decir Es que lamentablemente como es domingo Escuchan un sonido de fondo Unas pinches cumbias bien feas Ya saben Pero ya saben que donde sea pasa eso Porque su puta madre me caga Pero ni modo Pero no importa señores Espero que entiendan Que no puedo ir a romperle la madre a los vecinos Porque al fin y al cabo Los necesita uno después Al cabo de otra cosa Así es que aguantemos sus pinches cumbias enfadosas En el puesto número 5 señores Tengo a mi favorito Que es el científico ¿Por qué el científico señores? Ustedes dirán Pero si te baja sangre de uno por uno ¿Cómo puede ser un peligro este desgraciado? Bueno señores Vamos a hacer la retrospectiva No estamos hablando de que este monstruo Sea un jefe perfecto en sí Sino lo que te puede llegar a ser Sin duda alguna Este es uno de los monstruos Más difícil de matar Pero en la arena ¿Qué hace este cabrón? Te le acercas y te baja sangre por segundo Lo cual es malo Muy muy malo Porque este tipo tiene mucho blindaje Tiene bastante blindaje Como podemos ver No importa que le dispare No se muere Su punto débil Pues son las armas de cuerpo a cuerpo Pero en la arena Este desgraciado Aparece de la nada Y sale No importa que estés atrás Atrás de una pared El desgraciado te está quemando Este maldito No importa que no estés cerca Es de los que te puede estar Cagando el pinche palo Recordemos que te baja Uno por uno Tú dirás Ah es que uno por uno No sirve para nada Que no sé qué Que no sé qué Pero señores Sabemos que en la pinche arena Cualquier punto de salud Es valioso Y este pinche monstruo Fadoso Llega a cagarte el palo Quiere un abrazo Y te quiere presentar Su nueva fragancia de abón Lo que es malo Porque su fragancia de abón Apesta de la madre Y te está matando por segundo Pero aunque sea un poquito lento Recordemos que en la arena Los monstruos caminan Bien pinche rápido Y este pinche monstruo Está pegado siempre a ti Y si no lo matas Lo cual va a ser muy difícil Porque sabemos que Para la ronda ¿Qué? ¿Para la ronda 7? Para la ronda 7 Este monstruo Ya se vuelve Increíblemente perseguidor Se vuelve Increíblemente retador Este monstruo Aunque sea mi favorito Se merece estar en el puesto Debido a su pinche troll habilidad Como quien dice Porque es un desgraciado Es un desgraciado Así que señores En el puesto número 5 Tenemos al científico Por troll Por enfadoso Y por atravesar paredes Solamente para quemarte Al que Espero que les guste este top Empezamos fuerte Con el número 5 Primera ronda En una sala principal Ellos te empiezan a atacar Salen de puertas Si te quieren atrapar Pero tú tienes un cuchillo Aunque comiences a escapar Y una pistola Con la que puedes matar En el puesto número 4 señores Todos van a sacar Una gran sonrisa Porque El puesto número 4 Es el primero Ese monstruo Que nos sorprendió Cuando nos vimos Por primera vez En la campaña Junto al Dr. Adamos Sin duda alguna Este monstruo Nos dejó con una cara De oh my god Porque Como recordamos El desgraciado Es agraguante máximo No le hacen nada A los explosivos No le hacían nada Ni siquiera la motosierra Lo mataba Los barriles no le hacían nada Este tipo era la verga Incluso Incluso es la riata Sigue siendo la riata Pero no está en sí Este tipo Este tipo no es Realmente gran cosa Dices tú ¿Por qué? Porque lo podemos torear Y que no sirve para nada Pero señores ¿Por qué está en este top? Primero que nada Está por su resistencia Es un increíble monstruo Monstruo increíble Bastante Pero no está Nada más por eso Y justamente Cuando creímos Que este monstruo No podía ser más badass Nos lo traen doble El hijo de su puta madre De Madfinger Nos trajo doble Al puto este Si teníamos Si teníamos Unas pinches ganas De matarlo de nuevo Imagínense Cuando nos dimos cuenta Que Madfinger Nos los dio dos Me vas a decir Que no te alegró la vista Fue como un Fue como un golpe al riñón En serio Fue una de las cosas Más Ay Güey No chingues Porque sin duda Madfinger Sabe lo que hace Wow En serio Nos dio tan fanservice Que este pinche monstruo Fue tan memorable Dos primeros Fue la verga Fue la riata Como sabemos Nadie se lo esperaba Ni siquiera yo me lo esperaba Es la riata Esta misión tuvo de todo Y tuvo un jefazo Que oh my god En serio Oh my god Lo que tiene Lo que este tipo tiene De inteligencia artificial Lo tiene de su puta madre Porque sabemos Este wey es muy pendejo ¿Y este por qué se murió? En fin Es muy pendejo Porque Se puede autorizar muy fácil Si ustedes no sabían Cómo matar al primero Simplemente te pones aquí Le estás disparando Le estás disparando Luego te cruzas para acá Y le estás disparando Y le estás disparando Y le estás disparando Y te vas para acá Y le estás disparando Y le estás disparando Y así es como se mata Al primero señores Para los que no sabían Cómo matarlo En perfect Como quien dice Así es como matas A los dos primeros Solamente le das vueltas Ahí ya que den brinco Y eso fue la decepción Me hubiera gustado Que no hubiera estado Esa madre Y que te hubieran dado Pues el espacio Para que lo mataras Pero Al fin y al cabo señores Por eso están en cuarto puesto Por resistente Porque es muy veloz Porque te da unos buenos Putazos Pero lamentablemente Es muy pendejo Y no sale en la arena Si este wey saliera en la arena Quizás hubiera estado En el top número uno Porque como sabemos Es la reata Aguanta demasiados tiros Aguanta demasiado de todo No le hacen nada A los explosivos No le hacen nada A las trampas Como quien dice Aunque me imagino Que con la transapa De pinchos Podrías matarlo De un solo golpe No pero Señores espero que entiendan No es nada personal Pero el primero No es el primer lugar De este top Pero se merece Una mención honorífica Porque en serio Wow Es un pinche monstruo Bien badass Llegó para romper Todos los estatutos Establecidos En los En la sabrosura Y recura Del Madfinger Pero señores Puesto número 4 El primero Y en los dos clones Del primero En el puesto número 3 Señores Tenemos a uno Que todo mundo odiamos Con todas nuestras ganas Hablamos del Pinche estúpido Hijo de la puta madre El vomitron Primero que nada Empecemos por Todas las pinches Desventajas De tener el vomitron En la arena Recuerden que me estoy Enfocando más En la arena Porque es donde Nos damos cuenta Que tan gacho Puede ser un enemigo A ver que Señores Me caga Me caga el vomitron Primera porque No le hacen los escopetazos No le hacen las bombas No le hacen los Cuerpo a cuerpo Es un pinche monstruo Endemoniado Wey Es la reencarnación Del primero Solo que en la arena Y es hacker El puto es Bien pinche hacker Todavía ni entra Ni siquiera ha entrado Y el puto ya Te está disparando Y aunque no Aunque no te tenga tiro El culero Te está disparando Y atraviesa paredes Que más quieren señores Un pinche zombie Que dispara de lejos Que está bien acorazado Camina en chinga Y luego Atraviesa paredes Con su pinche vómito En mi En lo personal Me caga Me caga Creo que todo nos ha tocado Que estamos muy a gustos Y este cabrón llega Y nos da un pinche vomitón Niazo O no se que Una pinche vomitada Que puede bajarte Variantemente Desde los 50 Hasta los 770 Puntos de vida Depende de que En puta ronda vayas Este cabrón Te va a hacer la vida Imposible Porque en serio Me caga Me caga que no le hagan nada Le lances bombas Y el puto no se quiera morir Se cree panzer Sin punto débil Recuerden que este tipo No tiene ningún punto débil No tiene ninguno Ningún punto débil Tiene ni la cabeza Ni los huevos Ni las patas Ni la espalda Este tipo No se deja de mamadas Este tipo Es la verga Este tipo Es un hijo de puta Así es que Sin más preámbulos Este es el tercer lugar Muérete a la verga Puto Señores En el puesto número 4 Muchos van a estar En el puesto número 4 Claro En el puesto número 4 Muchos estuvieron en desacuerdo Yo sé que estoy en desacuerdo Pero el puesto número 2 No puede defraudarlos El puesto número 2 Se lo vamos a dar Al Rager Que así le dicen los gringos Pero en lo personal Le vamos a decir iracundo Porque nosotros no somos gringos Somos mexicanos Puro chingón Puro latino Puro de Cuba Puro de Chile Puro de Argentina Puro de No me sé de dónde chingados sean señores No me provoquen Eh Es que Señores ¿Por qué este ¿Por qué este wey? ¿Por qué? ¿Por qué elegí? ¿Por qué elegí al Rager O al iracundo Como el puesto número 2? ¿Qué tiene de especial Este debilucho enfadoso? Eso es lo que tiene El puto Es un desgraciado Y se buguea Tira su frenesí de putazos ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa Es que el desgraciado No se quiere morir O sea Una vez que nos golpea Nos se lanza de nuevo Y el cabrón No te da el punto débil Así Se te lanza putazos Se te lanza putazos A todos nos ha pasado El cabrón No se quiere dar la vuelta No se quiere cansar Se lanza y se lanza No importa Qué tan atrás te quieras hacer Se sigue lanzando Se sigue lanzando Y se sigue lanzando Es cuestión de suerte Es cuestión de azar Pero en realidad Es castrante Es castrante Porque uno Uno muy a gusto Quiere jugar Normal Una partidita Y llega este puto Y lo que hace Es que te pega Y luego llega Y te pega Y luego te haces Para atrás Pero el puto Llega y te pega Pero el puto Nunca se lanza El puto No se quiere lanzar En serio Castra bastante Es un monstruo Bastante castroso Porque fácilmente Te puede hacer mierda Y aunque te hace el paro Aunque te hace el paro De vez en cuando Como podemos ver Te hace el paro Es enfadoso Es muy molesto Pero si lo comparamos Con otro tipo de zombies Un zombie que corre My god Rápido Atrás de ti Es lo que En serio Te caga Porque estás muy a gusto Y el puto Ni siquiera te anuncia Que ahí viene Y cuando el puto Ya te está golpeando Ya te vistió Ya te todo lo que tú quieras Este monstruo Puede causarte Alrededor de 75 A 450 De daño Por golpe Para las embestidas Te puede dar De 100 En caso de que Te vaya embestido En una buena ronda Te puede dar De 100 A 600 De daño Si te logra Embestir en la arena Después de una cierta ronda En serio Señores Wow Esta es la verga Se mantiene Como uno de los Monstruos más débiles Porque es como el primero Lo puedes torear muy fácil El pedo Lo que pasa Es cuando el puto Se buguea Y no te respeta Y te empieza a tirar De la madre Con todo lo que tiene A muchos nos ha pasado Que usamos una arma Muy pesada Y el puto Como nos tiene Muy muy cercas Nos empieza a agarrar De chingazos Nos empieza a agarrar De chingazos Y mírenlo Mírenlo El puto No se lanza Entonces Que quieres que haga Te descuidas Y el puto Te recibe De un putazo O sea Esta gacho Señores En el puesto Número 2 Esta este tipo Por ser increíblemente Impredecible Por ser un desgraciado Que nos golpea Mucho Y simplemente Con el hecho De que se nos presenta Con solamente Un pinche grito Feo Y luego se lanza Hacia nosotros Nos caga Nos caga Porque no sabemos Donde esta Y cuando nos damos cuenta El puto Ya nos tiene Tendidos en el piso Así que señores Ahí en el puesto Número 2 Tenemos al Roger Iracundo Porque es la Riata Es la verga Y en lo personal Es uno de los monstruos Que más le temo Al que Vamos a ponerle Vamos a ponerle Como se dice Otra retrospectiva Por ejemplo Que el Roger A veces Llega a pasar Llega a pasar Que a veces La trampa Del pico O simplemente El saltador Pad Pueden llegar A buggearlo Es un momento Muy extraño Donde a muchos Nos ha pasado Pero el pinche Iracundo Se le pasa La hora Y justamente Cuando brota El pico Cuando es cuando Brota el pico No le da El pico se levanta O el saltador Se levanta Pero este Iracundo A lo rápido Que va Le vale verga Y se lo pasa Por los huevos Y se pasa O sea La misma trampa Ni le hace nada No le hace nada A la trampa Así que dice Oye soy bien badass Oye soy la verga Tus trampitas mugrosas No me pueden atrapar Y muy raro caso Muy 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 raro caso La cuerda Tampoco lo atrapa Es muy muy extraño Que este tipo De zombies Por lo rápido que es Te pueda burlar Las trampas Señores Por eso está En el puesto número Por todo lo anterior Por ser increíble Impredecible Por ser un desgraciado Buggeado Y sin duda Porque se burla De tus trampas Así es que Puesto número 2 Señores Espero que les haya gustado Después de tantos Monstruos Que hemos visto Que nos han cagado En la infancia Que nos han cagado En la vida Entonces señores ¿Cuál será El puesto número 5? Aquel monstruo Mugroso Feo Enfadoso Difícil De matar Impredecible Y desgraciado Del top Para este último puesto Señores Van a decir Verga ¿Por qué El dog llega a esta decisión? ¿Por qué el dog Esto? ¿Por qué el dog? Señor no quiero que se enojen No quiero que se enojen Por mi decisión Pero Creo que sería bueno Que mostráramos Tal y como es Este tipo de cosas Como podemos ver Estamos en la ronda 8 Todos podemos ver Ronda 8 En la arena Creo que esto si es digno De que lo vean De cuál es el Cuál es el abuso Que Madfinger hizo En este Monstruo En este monstruo Lo que Es la riata En principio pensé Que estos tipos Deberían estar en el top Estos dos tipos Que muchos lo conocemos Llegaron en el Summer Update Pero No es señores Este no es El No es el jefazo Supremo Ni siquiera Se le acercan Al jefe Estos son como La cucharadita Al verdadero jefe Ronda 9 Señores Donde llega El monstruo Más Pero más Puta madre Difícil De todos Es la reencarnación Del diablo En serio Es una agarrada De huevos Es una patada En los ovarios Señores Estamos hablando De Steffi Hablando de Steffi Amor Este pinche Zombie Con un Fierrote Steffi Ya saben No Steffi Este fierrote Steffi Se ha ganado Sin duda El record El record Del pinche Zombie Más Puta madre Odiado Del mundo Como podemos ver Tengo la fiebre De daños Y el puto Aguanta dos tiros Es el único Que tiene el doble De salud Tiene un ataque De frenesí Increíble Tiene una distancia Tiene una distancia De ataque Increíble No importa Que tengas Un perk De velocidad El puto Te alcanza En serio Te alcanza Y justamente Cuando dijiste Oyes Eso es todo Eso es todo Por el que lo tengo Que tener miedo No A Matfinger Se le ocurrió Darle superpoderes Y hacer que corra Como loco Todavía por si El puto No se le ocurrió Que nos podía alcanzar O sea Todavía que teníamos Tanto Pero tanto Y tanta batalla Con el maldito No se le ocurrió A Matfinger Que ponerle Más pinches patas Y hacer que pueda Volar Que pueda Volar El puto No podemos ver Esos tipos son muy resistentes Pero ninguno O sea Todos valen verga Sino que cuando llega Steffi Se caga la partida Se te caga la partida Automáticamente Steffi es uno de estos Pinches monstruos Que lo vas a ver En todas las misiones Lo vas a ver En todas las rondas Lo vas a ver En todos los putos lados Te vas a ir a dormir Steffi te va a estar viendo Te estás bañando Steffi te está viendo Estás cargando gasolina Steffi te está mirando Te vas a cazar Steffi te está viendo Cabrón No chingues Steffi no deja de aparecer nunca Steffi siempre va a estar Detrás de ti Es de ley Que el puto siempre Va a llegarte Por detrás Es un pinche acosador Es un acosador De la riata ¿Cuál es el damage De este personaje Enfadoso? De este jefe Primero Vamos a su retrospectiva Como siempre Su ataque es increíble Su movimiento es increíble Su salud Es el doble De un zombie normal Su alcance de ataque Su velocidad de ataque Es muy rápido Además Además Todavía sigue teniendo más Tiene increíbles Bonificaciones de poder En la arena En una misión normal Te podría bajar Desde 50 Hasta 100 puntos de vida Normalmente Pero en la arena Se vuelve la riata Y a Madfinger Se le ocurrió Darle una bonificación De daño El equivalente A 17.4 Por ronda Que vendría siendo El 25% Por cada ronda Que vance Entonces Para la ronda 12 ¿Cuánto creen Que puede bajar Estefi? ¿Cuánto creen Que puede bajar Este pinche mono Feo mugroso? Podemos ver Estefi Que se va a meter Al mapa Es que más vale Que lo muestre Tengo que mostrarlo Tengo que mostrar Este abuso De Madfinger Quiero que vean Quiero que vean Ya no tengo botiquines ¿Cuánto baja Estefi? Baja 500 puntos de vida En la ronda 12 Señores 500 puntos de vida Es el jefe Que más Te baja Ni siquiera El pinche gigante Te baja Tanta salud Imagínense señores 500 puntos de vida ¿Cómo es posible Que un zombie Te pueda bajar Tanta puta sangre? ¿Cómo es posible Que tantos Putos zombies De fierro Se puedan meter Al mismo tiempo? ¿Cómo es posible Sobrevivir Ante eso? Sin duda Señores Todos entramos A la arena Y en vez de que Nos mate Un hiriacundo En vez de que Nos mate Un charger En vez de que Nos mate Alguien Nos mata Estefi Señores Les presento Al monstruo Más Más Cagante Del de Atrager Al que Nos da Chorro El que Nos da Pesadillas El que Siempre Va a Estar Ahí Y Nunca Vamos A poder Matarlo Porque Siempre Van a Volver 4 Van a Volver 20 Van a Volver 30 Señores Les presento Al monstruo Al zombie Definitivo En Death Trigger Si Están De Acuerdo Por favor Déjenme En la Caja De Comentarios Cuál Debería Ser El Primer Lugar Cuál Debería Ser Segundo Pero Este Es Mi Top Personal Gracias Señoritas También Por Ver Mi Video Espero Que Les haya Gustado Espero Que No Se hayan Ofendido Porque Me Me gusta Decir Muchas Groserías Y Pues Nada Señoras Señoritas Gracias Por Ver Mi Video En Creo Que Muchos Estaban Esperando Este Top Este Top De Los Zombies Más Difíciles Lo Cuál Quedaría Para Loot Date Quedaría Cuál Es El Mejor Arma De Cuerpo A Cuerpo Hay Que Esperar A Que Salga La Katana Hay Que Esperar A Salgan Los Butterfly Para Que Todos las Tengamos Y Poder Hacer El Top Ya Definitivamente Y Señores Gracias Por Duerme Y Nos Vemos A La Siguiente Cuidado Con Stefi Que Los Está Viendo Por La Espalda Mientras Miran Este Video